bien la primera falla que podemos detectar cuando tenemos un motor que no funciona eléctricamente es un motor abierto para entender lo que es un motor abierto vamos a entender que un motor a final de cuentas tiene una terminal y otra terminal y dependiendo del tipo de motor vamos a tener por ejemplo aquí una bobina y luego viene a los carbones y aquí adentro es otra bobina y luego el otro carbón y ya sale entonces la corriente debe de fluir en esta dirección pero cuando está el motor abierto significa que hubo aquí un corte que no sabemos dónde pudo ser puede que esté en el estator o en el rotor o dependiendo de la configuración del motor aquí nada más estoy representando un motor si el chiste es que tenemos que tomar la continuidad entre un punto y el otro aquí son dos pruebas uno es continuidad y otro es la resistencia entonces esta es la primer prueba que vamos a realizar para exponer esta prueba tengo este motor que es un motor universal en este motor universal si se fijan aquí tenemos las dos terminales del motor que este fue retirado de una desbrozadora una podadora de pasto si entonces si se fijan ahí está el embobinado del estator y acá el otro si entonces una entrada viene por el alambre que se enrolla en el estator y luego sale entra al rotor sale del rotor y viene al otro embobinado del estator y ya sale entonces este el diagrama es prácticamente una terminal viene a la bobina está el rotor que es una bobina y está el rotor que es una bobina y está la otra parte del estator y estas son las dos terminales que vemos entonces vamos a hacer la primera prueba que es una prueba de continuidad para la prueba de continuidad necesitamos un multímetro que haga prueba de continuidad que en este caso yo aquí tengo un multímetro tipo lápiz este multímetro tipo lápiz es muy versátil porque tú lo puedes traer aquí en la bolsa mientras estás trabajando y además es versátil porque tiene aquí una punta que enrollas aquí en la parte trasera y puedes hacer una medición muy fácilmente en un tablero o en una parte donde quieras medir tiene la ventaja de cubiertas en las tiene la ventaja de tener cubiertas en la en la punta para tener nada más la parte expuesta pequeña o puedes quitar la punta para tener una una punta completa bien entonces en este caso en este caso vamos a hacer la medición de continuidad presionamos aquí estamos en ohms continuidad y diodos y aquí vemos que estamos midiendo ohms entonces presionamos aquí el botón de función ahí está en continuidad vamos a ver tocamos aquí tocamos acá y tenemos prácticamente un motor abierto que significa que perdió continuidad ahora cómo vamos a detectar en qué parte fue la apertura entonces vamos a evaluar esta bobina esta bobina la evaluamos poniendo aquí una terminal y si te fijas este alambre se mete a esta bobina y sale acá entonces vamos viendo esta bobina está buena ahora vamos a ver el rotor y aquí acá el rotor está bueno entonces esta bobina está buena el rotor si hay continuidad pero al parecer está pegado ahora de aquí sale a esta bobina y aquí la otra terminal entonces vamos viendo aquí es donde está el problema esta bobina es la que está abierta ahora si realizamos una inspección visual vamos a encontrar que aquí hay un protector térmico si entonces vamos a ver que tenemos es probable que este protector esté ya quemado vamos viendo que se va no 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 Y se le cayó ahí No tengo apertura Esta es la una que está mal Esta Esta es la otra Ahora vamos a crear el destator caliente Porque una de estas botinas se abrió Si el visualmente no la encontramos Se va a dar ratio Pues ya El destator y al baño Habría que reambulinar esta Esta es la espía Sin embargo Esta está bien pegada con El laca para motores Pues entonces esta es La primera prueba que hicimos a Este motor Que es Una prueba de circuito abierto Ahí está Circuito abierto Bien pues Entonces concluimos esta primera prueba De motores para motores En este caso fue Un motor universal Y el problema fue Una botina que estaba abierta Vimos el procedimiento Como medido Y recientemente Convimos allí Que aparezca Bien pues Concluimos con este motor Que fue Una falla de Apertura de circuito Vimos el proceso El diagrama Como llegamos a este diagrama Como medimos La Continuidad De cada una De cada una de las partes Para identificar Cuál fue La La bobina Averiada Ya Si cambiamos Esta bobina Vamos a O si la Reembobinamos Vamos a encontrar El problema Muchas gracias Soy el profesor Oliver Sigan sintonizados Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video